Que no se queden en la calle que no pueden detener, que no se queden en la calle que no pueden detener, que no se queden en la calle que no pueden detener, que no se queden en la calle que no pueden detener, que no me puedo detener, que no se queden en la calle que no pueden detener, que no me puedo detener. que los pueden detener y no me puedo conceder. Si no se queden en las calles, que los pueden detener y no me puedo conceder. Esta estupidez es re sencilla, tiene que ver con lo que dice mamá, papá, todo esto es cierto. Tiene que ver con esto que vamos a hablar, donde yo siempre mezclo la samba, la vidal, la chacarera, porque parece que es la misma matriz. Esto es un guau banco. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes lo escuchan eso? Es como la clave, ¿viste? Pareciera que alguien corrió la clave para el tema de la chacarria y me hace... La última parte es igual, entonces cuando va a hacer el repique, el cuatrillo famoso. Tiene que ver con eso. Porque tiene mucho más suena a chacarria de lo que uno cree. Cuando uno se escucha a los santiagueños, se da cuenta que no tocan igual que los otros. No tocan igual que los otros. Es como cuando te vas a Cuba y escucha un son como un cubano. Es parte de su génesis, de su todo, de su cultura. Y ustedes van a escuchar siempre que el tercer tiempo es el fuerte, indefectiblemente. Yo exagero. Pero es ahí donde está el swing. Si nos vamos al 6x8, que sí está dentro de la chacarera, pero es un ritmo secundario. El eje es el 3x4. Y el 6x8 es secundario. Es el tiempo ese que nosotros tenemos que esperar para no atropellarnos y caernos. Si cantamos el 6x8, normalmente aparece una chacarera que se acelida en un lugar que es casi como incómodo. Entonces aparece... Uno, por ejemplo, que escucha a esta chica Soledad. Ella siempre canta el 6x8. Y algunos las escuchan...